Blanca Cecilia Salgado, Secretaria de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Orquídea. Muy buenas tardes, bienvenida. La oferta deportiva, la oferta recreativa que se ofrece hoy de parte de la Administración Municipal de Mauricio Armitage. Es muy buena. La Secretaría de Deportes nos ha colaborado mucho tanto acá en la cancha Calimán como en el Polideportivo de las Orquídeas. Tenemos Viva el Parque, nos acompañan con las madres comunitarias, nos acompaña todo el mundo. La Secretaría de Deportes se ha tomado por completo el Barrio de las Orquídeas y los dos centros deportivos que tenemos, que es el Polideportivo de las Orquídeas, que ahora el próximo sábado cumplimos 38 años de fundado el Barrio de las Orquídeas. Y Secretaría de Deportes nos está apoyando con la rondalla y van a haber varias actividades lúdicas. Va a haber fútbol, va a haber juego de sapo, ajedrez, parqués. Y acá en la cancha también nos está apoyando bastante la Secretaría de Deportes en el Barrio de las Orquídeas. No tenemos nada que decir de ellos. Las facilidades de acceso que tienen los niños, adolescentes y jóvenes a los espacios deportivos. Es muy bien. Al Polideportivo, ellos ocupan el espacio en karateka, en taekwondo, en fútbol, en bastantes cosas. Los niños tienen bastantes cosas acá y la Secretaría de Deportes siempre nos ha acompañado. ¿Algún costo económico? No, ninguno. Ningún costo económico. Ellos siempre han estado con nosotros y nos están ayudando en este momento.